X, tan poderosa como cautivante. Y Beyblade, ¿es un juego o un deporte? Sea cual sea el caso, la X hace que todos los juegos se vuelvan extremos. Ahora esa X está en tus manos. ¿Seguro que quieres hacerlo, Jackson? No te equivoques, Chrome. Hace rato que dejé de usar ese nombre. Desde ahora ya no existe Jackson Cross. Mi nombre es Blader X. ¡Empecemos! ¡Nuestra primera y última batalla, Bey! ¿Cómo que la última? ¿Acaso estás asumiendo que voy a perder antes de que empecemos? Es cierto. No hablas con palabras, sino con tu Bey. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it break! ¡Vamos! ¡Dwarthran! ¡Repélenlo ahora! ¡Cobalt Drake! ¡Perfecto! ¡Explintos! ¡Explintos! ¡Pase lo que pase, seguiré! ¡Paso a paso iré! ¡Con valor avanzaré! ¡Alto llegaré! ¡Del camino aprenderé! ¡Aprenderé! ¡Aprenderé! ¡Delo! ¡Demostraré! 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 ¡Sin dudas no haré! ¡Echo hay chance! ¡Instituto deberás! ¡Demostrarte lo! ¡Demostrarte lo! ¡Hacia la X! Muy buenos días, señor presidente. ¿Qué tal? Oh, bien. Muy buenos días, Meiko. Por favor, permita que yo me encargue de los quehaceres. Meiko, mejor ocúpate de la compañía. Te necesito para llevar adelante las operaciones del Sushi Komaba. Eso es algo evidente. Bueno, se supone que debes negarlo cuando lo digo. Entonces, ¿ya se ha ido todo el equipo? Así es. Y por suerte todos estaban muy animados. Ya veo, señor. Me habría gustado aconsejarlos más sobre lo que implica ser un verdadero profesional antes de que se marcharan. Es una pena. Dejé preparada una pequeña guía para ellos. ¿Dijiste pequeña guía? Sí. ¡La Torre X! ¡Por fin! Voy a tener batallas como los profesionales. ¡Porque somos profesionales! ¡Ya verán! ¡Iremos hasta la cima! Ok, caminan. Paso a pasito. ¡Oigan! ¡No se vayan sin mí! ¡No se vayan sin mí! ¡Hola, fanáticos de los Baves! ¡Bienvenidos a la Torre X! ¡Yo soy Number One, la mascota de Ia! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Guau! Verán intensas batallas en la torre. No querrán perderse un segundo. ¿Listos para ver de lo que son capaces de hacer los profesionales? ¡Genial! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡La Torre X es increíble! Pero... Me extraña que estén tan calmados. ¿Por qué no dijeron nada? Pues... Yo ya vine varias veces. Yo también. En todo caso, es más extraño que estés tan alborotado. Si eres Blader, ya habrás venido aquí antes, ¿no? Bueno, en realidad... Me prometí que no vendría hasta convertirme en profesional. Así que es mi primera vez dentro de la Torre X. ¿Qué? Pero todo el mundo lo hace. Qué raro eres. Aún no entiendo si eres impresionante o terriblemente ingenua. Lo importante es que llegaste. ¡Sí! ¿Tengo que recordar que nuestra meta es la cima? ¿Qué tal si celebramos cuando pasemos del lobby? Nos queda mucho camino. Hay que enfocarse para ganar. Oye, el equipo persona. ¿Eh? No puede ser. ¡No lo puedo creer! ¡No da tu autógrafo! ¡Tu último directo fue increíble! ¡Yo también quiero uno! ¡Vamos, Multi! ¡Te quiero mucho! ¡No vayas a hacer caprichitos! ¡No vayas a hacer caprichitos! ¿Por qué siempre me dejan de lado? Es que apenas te están conociendo. ¡No vayas a hacer caprichitos! ¡No vayas a hacer caprichitos! ¡No vayas a hacer caprichitos! ¿Es aquí? Es solo para profesionales. ¡No vayas a hacer caprichitos! ¡No vayas a hacer caprichitos! ¡No vayas a hacer caprichitos! ¡Esto es increíble! Sí, este es otro ambiente No tiene nada que ver con el lobby Esta gente va en serio ¿Ya viste? Ahora sí estamos en la verdadera Torre X Bienvenidos a la guía del edificio Toca la pantalla para comenzar ¡Súper! Hala de descanso de los players ¡Qué tecnología! Los profesionales sí que tienen de todo Sabes que hay otra de estas afuera, ¿no? Aquí está la sala de emergencias Aquí está el cuarto de entrenamiento ¿Ese es un estadio? Mira, aquí puedes practicar tus lanzamientos y revisar tus batallas Al principio te intimido un poco, pero no niego que sea genial No puedo creer que haya llegado a un lugar como este En serio, lo logré Oigan, ya que estamos aquí Aprovechemos para practicar ¿Ahora? ¡Obviamente! Oye, ¿qué te pasa? Como siempre eres el primero en querer enfrentarte a alguien Creí que ya habrías lanzado tu bait Hay un detallito No me hagas esperar Será rápido ¡Lo prometo! ¡Por favor! Muy bien ¡A pelear! ¡Eso quería escuchar! Hagan lo que quieran, pero no me metan en esto Confirmando Blader Iniciando Batalla B ¿Preparados? ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señor! ¡Sí! ¡Atácalo! ¡Beside Inmedio! ¡Voy a ganar! ¡Maldición! ¡Bien! ¡Ahí viene! ¿Estás listo? ¿Ahí viene? ¿Qué pasará? ¿Qué te pareció, Robin? Eso fue una batalla 4X. ¡Genial! ¡Experimentarlo en persona se siente tan distinto a mirarlo por Internet! Y más con batallas como esta. El sistema 4X es muy impresionante. Cuando los Faze están en el clímax de la batalla, en ese momento... El sistema 4X genera un avatar holográfico. Tiene tecnología de punta. ¿Qué pasó? ¿Qué diablos está pasando? ¡Alto ahí, maletores! ¿Qué creen que están haciendo aquí, eh? ¿Ah? ¡Ah! ¡Tú eres Number One! ¡Así es! ¡Mi nombre es Number One, la mascota de IA! ¡Pero no cambies el tema! ¿Qué te pasa? ¿Acaso no conoces las reglas? ¡Espera! ¡Eres real! ¡En serio lo eres! ¡Eres tan chiquita! ¡Y puedes brotar! ¡Increíble! ¿Te hicieron en 4X? ¡Ay! ¿Me dejas tomar una foto? ¡Por favor, una foto! ¡Te ves más increíble a través de la pantalla! ¡Qué buena onda! ¡Mira! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Basta la sesión de fotos queda cancelada! ¡Nunca hicieron una reservación! ¡Para utilizar esta habitación, tienen que reservarla! ¿Lo hicieron? ¡Seguro que no lo hicieron, ¿verdad? ¿Había que reservarla? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¡No sabías por qué no me dijiste nada! Pensé que no habría problema. ¡Obvio que sí! Voy a dejarlos ir con solo una advertencia. Pero desde ahora deben seguir las reglas. ¡Lo sentimos! ¡Uy! ¿La hicimos enojar? Era mi primera vez aquí. ¿Cómo iba a saber que tenía que hacer reservaciones? Pero tú sí lo sabías. Ya sé. Pero valió la pena por las batallas 4X. ¡Sí! ¡Es impresionante! ¡Me sorprendió mucho cuando apareció el dragón y voló hacia mí! ¡Te lo dije! ¿También habrá algo cuando use a Scythe Incendio? ¡Sí, seguro! ¡Bien! ¡Solo espera que aparezca mi avatar en 4X! ¡Así me gusta! ¡Dilo fuerte! ¿Para qué les hablo si igual ninguno va a escucharme? Tendré mi primera batalla profesional. ¡No puedo esperar más! ¡Quiero luchar ahora! ¡Muy bien! ¡Sabía que dirías eso! ¡Bien! ¡Ahora solo debo encontrar un oponente! No hablas en serio, Ozzy. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? Deberías saberlo. Ahora somos profesionales. No van a dejar que entremos en una batalla con cualquiera. ¿Ah? ¿Ah? Hay que seguir el protocolo. ¿Protocolo? Significa que yo... Ah... No entiendo. Explíquenme, por favor. Ajá. Que empiecen las clases. ¡Como! Ok, apunta esto. Libreta lista. Escucha. Quiero que prestes atención, Robin. Para que tengas un combate, primero se necesita un estadio. Que establezcan las reglas y organizen batallas. Se necesitan muchos preparativos para arreglar un encuentro. ¿Crees que un solo Blader es capaz de hacerlo todo? Creo que no. Muy bien. Por eso, en la Torre X hay comisiones que regulan estas cosas. Las batallas se arreglan entre equipos del mismo piso. Y ahora estamos en el primero. Cuando se decide un encuentro, los administradores contactan a los B Sponsors. Y ellos se encargan de decirnos a nosotros. ¡Guau! Hay muchas diferencias entre los amateurs y los profesionales. ¡Ja, ja! Esa es la primera de muchas diferencias con los profesionales. ¿Quién eres? La vida del pro es difícil. Si pierdes mucho, tus batallas se volverán aburridas. Y puede que hasta pierdas a tu Sponsor. Y si lo pierdes, entonces será mejor que te despidas de la Torre X. Porque un Blader sin un Sponsor no es un verdadero profesional. ¿Qué? En resumen, puedes perderlo todo. Pero enfrentarte a la adversidad frente a tal presión es lo que te hace profesional. ¿Entendiste? ¡Ja, ja! ¿Qué mosca le picó? Ni idea. El punto es que aún tienes mucho que aprender. Me esforzaré mucho. Entonces, ¿cómo dijo? Algo de batalla. Nuestro invitado especial es líder a los rankings de la Torre X. Hoy nos acompaña el campeón y líder del equipo Pendragón. Krom Ryugu. Un placer estar aquí. Krom, desde tu debut nadie pudo derrotarte a ti o a tu equipo. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Queremos saber. ¿Cuál es el secreto? No, no tengo ninguno. Pero hay una razón por la que no puedo perder. Qué interesante. ¿Puedes decirnos? Existe una persona contra la que deseo luchar más que nada. O mejor dicho, yo sé que terminaremos luchando. Porque estoy seguro de que va a llegar hasta la cima. ¡Wow! Fuertes declaraciones de Krom para un Blader desconocido. Vamos a seguir muy de cerca su batalla. Así nos despedimos de Krom Ryugu. Ahora vamos a una transmisión en vivo de la batalla de hoy. ¿Qué te pasa, Jackson? ¡Muy bien! ¡No puedo esperar a tener batalla! ¡Te entiendo! ¡Sí, estoy contigo, amigo! ¡Fuera! ¡Qué vergüenza me dan! ¡A pelear! ¡A pelear ya! ¡Rápido, ya lo encuentro ahora! ¡Por favor! ¡Que me traje la tierra! ¡Dejen de hacer tanto escándalo! ¡Eso no hará que puedan pelear antes de tiempo! ¿Dónde están las batallas? ¡Oigan! ¡Miren allá! ¡Una batalla! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Qué pasó? Lo había olvidado. Debí saber que estaría aquí. Es profesional. ¡Oh, excelente! Yo, Number Zero, debo reconocer que tenemos a un gran aspirante entre manos. ¡Miren! ¡Qué impresión! ¡Qué defensa! ¡Desvíe los ataques de Cloleón y no deja que se acerquen! ¡Akume y Shiyama da un grandioso show con Stone Mountain! ¡Está repeliendo al Rey de la Serpia sin problema! No puedo perder otra vez. No lo haré. ¿Se intercambiaron los roles? ¡Exciting! ¡Esto debe ser lo que buscaba Stone Mountain! ¡Ahora Cloleón está a la merced de Stone Mountain! ¡Qué poder! Es demasiado fuerte. Pero... ¿No te resulta raro? Su Bey no deja de recibir ataques. Pero no dejó de girar ni un poco. ¿Me estás diciendo que...? Creo que está jugando con su oponente. Bien pensado. Teniendo un nivel como el tuyo, me sorprende que decidieras venir a dar la cara hoy. ¿Qué dijiste? ¡Inclínate! ¡Estás enfrente de un Rey! ¡Ataca cuanto quieras! La defensa de Stone Mountain es como un acorazado. ¿Dijiste un acorazado? Una pequeña roca miserable no puede detener el paso de un Rey. ¡No! 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 ¡Fuerte y desgada! ¡Tío León! ¡Extrindad! ¡Ray de las bestias! ¡Agata! ¡No! ¡Gana Clon León! ¡Final por eliminación! ¡Dos puntos para Titus Manchu! ¡Con el marcador en 3-0! ¡Gana el equipo orgánico! ¡Amazing! ¡Bien! ¡El Street Dash le dio final a la pelea! ¡Su Majestad de la Jungla ha destrozado la infantería del Equipo Phalanx! ¡Significa que la victoria le pertenece a Titus Manju del Equipo Sogánico! ¡Hay un brillante mañana para este equipo! ¡Veremos qué les aguarda en el futuro! ¡Me derrotó un amateur! ¡Y ahora esto no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo es que...? Jackson, tú lo viste, ¿verdad? ¿Cómo alguien más puede hacer un Extreme Dash tan fuerte como ese? Nunca dije que yo tuviera el monopolio del Extreme Dash. ¿Qué? Pero son profesionales. Hay Bladers demasiado increíbles. Ya salió nuestro próximo oponente. Recibí a esto de la señorita Mioden. Parece que iremos contra ellos. Nos tocó el Equipo Sogánico. ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Una batalla! ¿Qué voy a hacer si me toca un Extreme Dash como ese? ¡No puedo esperar a pelear! Vamos a... pelear contra ellos. ¿Qué pasó, Robin? Creí que querías una batalla. Relájate, Robin. Diviértete. ¿Será con ellos? ¿Con quién tendremos nuestro gran debut? ¿Con quién tendremos nuestro gran debut? Hola y bienvenidos. No creerán. El tipo raro que vi hoy. Ah sí. Ese que hacía, Jaja. No. Ciertamente hay personas un tanto particulares en la Torre X Era demasiado intenso ¿Qué? ¿Era eso lo que te preocupaba? Si hablamos de personas peculiares, señorita Mioden Cuidadito En el próximo episodio de Beyblade X, la jungla del león Señorita Mioden, usted conoce al que hacer ¿Quién sabe?